Comprensión y apoyo son palabras que describen a Sobrevivientes, un grupo que busca hacer conciencia sobre la prevención del suicidio sin importar la edad. El Movimiento Sobrevivientes es una plataforma, en primer lugar, de comunicación y de visibilidad a todos los temas que en esta sociedad nos están, digamos, golpeando un poco, ¿verdad? Entre ellos podríamos decir la soledad, la depresión, la ansiedad, que nos dedicamos a poder ser una red de apoyo y a darle visibilidad a las historias de gente que ha superado la adversidad y que ha salido adelante. Ellos van hasta aquellos lugares donde difícilmente llega la atención psicológica y crean actividades para llevarles alegría, porque reconocen que es necesario brindar ayuda emocional gratuita. Las causas principales pueden ser factores económicos, rupturas emocionales como de pareja, problemas familiares. Por eso, como profesionales en salud mental, estamos en la disposición de poder apoyarles en este proceso. Nosotros tratamos con Sobrevivientes de abordar las diferentes temáticas relacionadas a la salud mental. Entonces, nosotros desde la primera terapia hasta la que finalizamos, estamos con ellos. Su fundadora asegura que no ha sido fácil, pero que de la mano con personas altruistas que se unieron con el paso del tiempo, están logrando salvar vidas de niños, jóvenes y adultos. Los seres humanos necesitamos tener siempre una válvula de escape. Otro ser humano, otra persona que pueda, a través de su amor, en medio de todo este caos que vivimos, en medio de esta sociedad tan vertiginosa, revolucionada, donde vivimos tan sobre estimulados por todo, poder regresar a eso básico que es el amor de amigos, el amor de hermanos, el amor de pareja. De esa manera es como este grupo de personas buscan ser un apoyo para otros que atraviesan adversidades y que han tomado en cuenta acabar con sus vidas. Maciel Méndez, TCS Noticias.